Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor. Viento del alma, llévame a tu altar. Madre tierra, vuelvo a mi hogar. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor. Viento del alma, llévame a tu altar. Madre tierra, vuelvo a mi hogar. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor. Viento del alma, llévame a tu altar. Madre tierra, vuelvo a mi hogar. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor. Viento del alma, llévame a tu altar. Madre tierra, vuelvo a mi hogar. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor. En el temazcal, en el temazcal. Agua vital, purifícame, fuego del amor quema mi temor. En el temazcal, en el temazcal. En el temazcal. En el temazcal. Seguimos con la sesión. Gracias. Gracias.